Bueno, estamos de regreso aquí en el show de las de la Chocolata, y bueno, recuerden que hay una pandemia, como lo dijeron hace unas semanas, y nos fuimos con el historiador, nuestro historiador Héctor Zagal. Héctor, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, un poco preocupado, la verdad es que algo de asustado. Aquí también en la Ciudad de México estamos ya con todas las medidas no completas, no hay toque de queda, pero pues ya hay medidas muy serias para prevenir el contagio. Oye, ahorita vamos a lo político, que nos des tu punto de vista, si se están tomando las medidas o no, porque ha habido un poco de, pues, de drama con ese asunto, pero platícame, yo he escuchado de pandemias, la de 1918, que mató, dicen, a cien millones de personas, medio millón en Estados Unidos, la del SARS del dos mil tres, platícanos en la historia, qué epidemias ha habido y cuáles fueron lo que, qué fue lo que causaron. Pues mira, si te parece, comenzamos con de atrás para adelante, es decir, de las más recientes a las epidemias más antiguas. En efecto, yo creo que una de las epidemias más graves es la que tuvo entre 1918 y 1919, que se conoció como la gripe española o la influenza. Las cifras o la influenza española. De estas, si quieres, luego les puedo platicar, porque mi bisabuela, mi abuela, me contaba historias reales de esa, de esa epidemia. A ella no le tocó, pero a a su madre sí le tocó. No te hagas el favor, no te hagas, a ti te tocó ser sobreviviente. Ella respeta, por favor. Yo sobreviví a las diez plagas de Egipto, dicen algunos. Dice Chabelo. Si ya sobreviví al meteorito del que mató a los dinosaurios, ¿tú crees que está? Bueno, pues resulta que en efecto, la gripe española se calcula que mató a unos veinte, veinticinco millones de personas, tan solo en México, en el mundo. Tan solo en México, mató alrededor de doscientas mil personas. Se conoce como gripe española, es un tipo de flu, un tipo de influenza, porque en ese momento estaba la segunda, la primera guerra mundial, y las potencias que eran Estados Unidos, Francia, Alemania, tenían restringida la información y no decían lo que estaba pasando, porque había una censura de tiempo de guerra. Pero España, que era un país neutral, pues no censuraba la información, y por eso se creía que la fuente y que el lugar donde había surgido esta gripe era España, pero en realidad todo sugiere que fue Estados Unidos o Francia, porque fueron tropas norteamericanas. Sí, oye Héctor, también dicen que lo raro de esta pandemia de la o la fiebre española, dicen que era muy raro porque surgía en Sudamérica, surgía en un lado y en otro, y no era como ahorita que había tantos vuelos y había tanto contagio, pero simultáneamente iba apareciendo y decían que tenía que ver tal vez con las aves o no sé qué, ¿no? Eran los mitos. Sí, fíjate que está relativamente estudiado, por eso lo que hizo que se moviera tan rápido fueron que se movían las tropas de la Primera Guerra Mundial por toda Europa y por algunas otras partes del mundo. Por eso se sabe que uno de los primeros brotes se da en campos de soldados norteamericanos en Francia, y al mismo tiempo también en lugares de África, donde había tropas, habían desembarcado tropas norteamericanas. Entonces, esto sugiere que en realidad eran los soldados norteamericanos los que lo llevaron a África y a Francia, y que desde ahí se fue dispersando por todo el mundo. Y lo más probable es que a México haya llegado por vía de Estados Unidos y no por vía de España. Oye, pero imagínate, 200 mil personas en México, y estoy viendo aquí que en Estados Unidos mató aproximadamente medio millón de personas en Estados Unidos esa famosa pandemia. ¿Hubo otro en la historia también así que fuera devastadora? Bueno, mira, yo creo que la gran, la más devastadora de toda la historia de la humanidad es la llamada peste negra. La peste negra que transmitía una pulga que se daba en un tipo de rata, una rata negra, que tuvo más o menos de mil trescientos cuarenta y cinco a mil trescientos cuarenta y ocho. Comienza en China, llega los, también por, es curioso, también comienza en China, la llevan los italianos que comerciaban con los chinos a a Venecia, y de Venecia se esparce por todo el mundo. ¿Cuántos millones creen que murieron en esa? Híjole, en esa sí no tengo el número, la peste negra, pero es muy famosa. ¿Cuánta gente se llevó? Se calcula que es treinta y cuatro millones de personas. Se acabó la tercera parte de Europa. Era famoso el carro, había un carro todo, que diariamente pasaba a recoger a los muertos. Fue tan grave esa, esa, esa epidemia, que hay novelas escritas en las que dicen, en la mañana desayunaba a alguien joven y fuerte, así como el garbanzo. Claro, claro. Y en la noche se moría ya, ¿no? O sea, este tipo de epidemias y este tipo de gripas como la española, ayer vi un poco unas cosas. Era interesante cómo morían jóvenes fuertes, como dices tú, no como ahora que dice, pues, gente con problemas del sistema inmune o ya de edad avanzada. O sea, esos no respetaban a nada. Así que más o menos treinta y cuatro millones de personas se llevó la peste negra. La tercera parte de Europa. Eso quiere decir, para que estemos, nos hagamos una idea, que si hoy comenzara la epidemia, digamos que dentro de seis meses en cabina, allá solo la Choco hubiera sobrevivido. No, pues la gente con dinero, sí. Además, la Choco tiene pacto con el diablo, leña, ¿cómo dicen? Yerba mala nunca muere. Es que somos de la misma época, de la época de los fraones. Claro, sí. Por eso sobrevivimos. Ahora, el problema con esta no solo era... Nefertiti, amiga mía. Nefertiti. Así es. La Nefertiti tan guapa ella. Sí. Oye, y la bronca con esto es que no solo es la epidemia, sino tú imagina lo que si hoy por hoy la economía está sufriendo, es imaginarse que un pueblo, la tercera parte del pueblo se muere. No había campesinos que pudieran labrar la tierra, la gente deja de consumir, la economía se desarticula. Y además, no tenían ni la menor idea de cómo se contagiaba. Esta peste, que es peste bubónica, tenía como tres partes o tres manifestaciones. La más típica era, te salían pústulas, te contagiaba la pulga. Además, la gente no tenía ni idea de qué era la pulga. Y te comenzaban a salir como ronchas que se hacían rojas y que te morías en medio de fiebres y sangre. La otra era directamente el envenenamiento de la sangre, la peste séptica a partir de la sangre. Y la otra versión de esta peste era la más contagiosa, pero no la más grave, que era pulmonar. Ahora, la gente... Perdón, Héctor. Entonces, ¿ese era más o menos los síntomas de esta peste negra? Ahora, así, rapito, nos quedan poco tiempo, dos minutos. Sé que también los españoles trajeron, creo, el sarampión a México y mató a muchísimas personas, a los aztecas, a los nativos. Fíjate que se habla muy poco de eso, pero cuando los españoles llegan a México, a América, en realidad, traen... Aquí había... No había viruela, no había sarampión, no había tifos, y seguramente no había tifoidea. Entonces, se calcula que una mitad de la población indígena de toda América murió a consecuencia de varias de estas epidemias, la primera de ellas tuvo lugar en 1520, cuando los españoles se están sitiando México-Tenochtitlán, y en realidad, lo que mata más indígenas durante el siglo XVI es el sarampión, la viruela y el tifos. Sí, imagínate que ahorita eso ya no es gran cosa, y obviamente ellos ya eran inmunes, porque dicen que ya están inmunes, entonces mucha gente fue cuando se estaba adaptando a eso. Así es, entonces al no haber anticuerpos se muere. Ahora hubo como una revancha, y es a partir del siglo XVI, comienza a aparecer de una manera muy grave en Europa la sífilis, y es también una epidemia, se le conocía como peste inglesa, peste francesa, peste italiana, y nadie sabe por qué antes del siglo XVI no había peste, no había sífilis. Algunos piensan que lo que sucedía es que había sífilis en América, pero por así decirlo, era una sífilis que no era tan grave y tan mortal. Se las llevamos, se las llevamos. ¡Órale! La venganza. Pero el sífilis es sexualmente transmitida, ¿no? Sí, pero no había. O sea que se las transmitimos, pero de manera chida, güey, no andar así nomás. Ah, no, pues yo fíjate que prefiero este. Una manera bonita, Héctor, así de tengas. No, pero. Por lo menos con un sentimiento detrás. No, pero luego con lo que te pasen ya sabes dónde. Ah, qué bien sabes. Oye, Héctor, se nos terminó el tiempo, siempre agradecido, siempre nos falta más tiempo contigo, pero ¿dónde te pueden seguir? Está muy padre todo lo que publicas en YouTube, y bueno, sabemos que ya estás en la tele con tu programa, platícanos de eso. Pues mira, estoy en Canal 22, entonces si ustedes buscan YouTube, Canal 22, Doctor Zagal, ahí aparecen mis programas, también aparecen en mi canal, en el canal de YouTube, Héctor Zagal, y en mi Facebook, ahí aparece absolutamente todo, y bueno, pues hay que lavarse las manos, cuidarse mucho, y saber que vamos a sobrevivir, porque ha habido epidemias que han costado muchas más personas, y hoy ya sabemos cómo se transmite antes, antiguamente, no tenían ni la menor idea. Él es Héctor Zagal, regresamos aquí en el Chocotlato y la Chocolata, algo de la historia, ¿no? Volvemos. Esclave, mamita.